Emergencia Mundial Hace tan solo unos momentos, el equipo internacional enviado por la Organización Mundial de la Salud para hacer una investigación a China y así encontrar el origen de la nueva enfermedad ha hecho por fin una declaración, y ha revelado todo lo que ha averiguado. La investigación duró aproximadamente dos semanas, y siempre fue estrictamente controlada por las autoridades de China. Y es que el gobierno de China se había resistido a esta misión, ¿y sería Estados Unidos? ¿Quién más presionó para que se llevara a cabo, asegurando que China debía ser más transparente y que permitiera a la Organización Mundial de la Salud a que se pudiera llevar una investigación y se supiera la verdad del origen de la enfermedad? Pero el gobierno de China no lo permitía y acusaba que Estados Unidos solo quería politizar el asunto. Pero fue tal la presión internacional que por fin se llevaron negociaciones para hacer la investigación, y tras esto, la Organización Mundial de la Salud pudo hacerla. Eso sí, como ya te comenté, el gobierno de China la supervisó de manera muy estricta. Ahora sí, ¿qué encontraron los expertos? Punto número 1 La fuga de la nueva enfermedad de un laboratorio es extremadamente improbable. El jefe de la misión internacional dijo que era muy improbable que el virus se haya filtrado de un laboratorio. Recordemos que esta acusación vino directamente del gobierno de Donald Trump, pero sobre ello los expertos en la investigación no encontraron ninguna prueba. El gobierno de Trump había dicho la posibilidad de que el virus surgiera del Instituto de Virología de Wuhan, uno de los principales de China en el estudio de enfermedades extremadamente peligrosas, que es considerado nivel 4 y requiere el máximo grado de seguridad biológica. Y que después de que llegara la enfermedad, este instituto había sido designado por las autoridades para analizar la secuencia del genoma del nuevo virus. Según los expertos de la OMS en su investigación, tras visitar el laboratorio y otros más, se dieron cuenta que había estrictos protocolos de seguridad, y que antes de la aparición del nuevo virus, ninguna publicación científica, ni ningún informe en ningún laboratorio del mundo había hablado sobre él. Es por eso que según la investigación, que el nuevo virus haya sido una fuga de un laboratorio es extremadamente improbable, ya sea el laboratorio de Wuhan u otro del mundo. Es por eso que en futuras investigaciones ya no se va a seguir esta línea porque la han descartado. Punto número 2. ¿Qué tuvieron que ver los murciélagos? El equipo de expertos investigó cuatro fuentes potenciales del origen del nuevo virus, esto en los seres humanos. El primero es la transmisión directa del animal a humano. El segundo fue la transmisión a través de un huésped animal intermedio, es decir, que la enfermedad haya venido de un animal que se la pasó a otro animal y luego a los seres humanos. El tercero la transmisión por medio de algún alimento congelado de la cadena de frío. Y el cuarto, la posible fuga de un laboratorio. Según las investigaciones, lo más probable es que sea la segunda opción, y por eso tenían que priorizar esta línea de investigación. Y es que el nuevo virus se parece mucho a virus encontrados en murciélagos, pero no creen directamente que el primer caso se dio porque alguien tuvo algún contacto con algún murciélago. Sino más bien opinan que puede ser una especie intermedia. Es decir, el murciélago se la contagió a un animal, y ese animal se la contagió a los humanos. Aún así tienen dudas por qué no encontraron en ninguna especie animal de China que estuviera en gran medida contagiada del virus. Aún así creen que esta línea es la que tienen que investigar. Número 3. Cadena de frío. Los primeros casos de la nueva enfermedad se dieron en un mercado de Wuhan, llamado Huanan, en el que se vendían productos animales congelados, incluidos animales salvajes. La idea era investigar la cadena de suministro, es decir, de dónde venían esos animales, los cuales eran vendidos en ese mercado. Pero todavía hay muchas dudas, ya que las investigaciones dan como resultado que el virus puede sobrevivir en condiciones que se encuentran en esos ambientes helados y fríos, pero eso no significa que el primer contagiado se dio por una persona que tuvo contacto con un animal que se encontraba en la cadena de frío. Aún así hay debate, porque las autoridades chinas han atribuido muchos rebrotes en su país por los productos congelados importados del extranjero, y también a las personas que llegaron al país de otras naciones. Y es que China siempre ha insinuado que puede ser que la nueva enfermedad no se originó en su país. Pero en esto los expertos tienen dudas, ya que como te comenté, el virus puede sobrevivir en condiciones que se encuentran en esos ambientes helados y fríos, pero en realidad no se sabe si el virus se puede transmitir a humanos de esa manera. Punto número 4 Antes de Juanán El equipo de investigadores de la Organización Mundial de Lázaro dijo que no encontraron evidencias de que el virus estuviera circulando en Wuhan antes de que se registraran los primeros casos en diciembre del 2019. Pero eso no significa que no los hubiera, solo que no los encontraron. Obviamente estos resultados dejan mucho que desear, ya que realmente no responden a la pregunta de cómo diablos llegó la enfermedad. Es por eso que muchos acusan que el gobierno de China no le permitió a los expertos de la OMS hacer una buena investigación. Pero los expertos han dicho que ya estando ahí, China les permitió trabajar de una manera abierta. Pero aún así dejan puntos muy en claro. El Instituto de Virología de Wuhan fue visitado y revisado y no hay ninguna prueba que asegura que de ahí salió el virus. Que los primeros casos vienen del mercado de Juanán y que antes no se han encontrado casos. Y estos se dieron en diciembre del 2019. Que todo indica que el virus pudo haber pasado a animales humanos, pero que no hay suficientes pruebas para respaldarlo. Que los posibles portadores fueron los murciélagos o los pangolines. Pero que tampoco hay demasiada evidencia. Que el virus se pudo haber propagado a través de alimentos congelados. Algunos de ellos importados. Es decir, de otros países. Es así que la nueva enfermedad, incluso ni siquiera se pudo haber originado en China. Es por eso que para muchos expertos, realmente siguen habiendo las mismas dudas. Pero ahora China por fin se ha logrado lavar las manos. Algo que ha generado una gran polémica. Ahora que ya conoces todo esto, dime tú qué opinas. ¿Qué crees sobre los resultados de la OMS? ¿Y por qué crees que China no permitía que se hiciera la investigación hasta ahora? Déjame lo que piensas en la caja de comentarios. Quiero leerte. Ahora sí, ¿ya estás informado? Es momento que te suscribas a este canal Tu Cosmópolis. Tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Además, suscríbete a mi canal Tu Cosmópolis 2. Te prometo, te va a encantar. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.